Te quiero ver, te quiero ver brillar aquí No te apagues, el mundo te va a ver sufrir No estamos preparados para ver todo caber Cielos o solos ilumina, ¿cuál será el precio de él? Te quiero ver, cantando a tus demonios Los que te hablen, a tu oscura forma de ser Y todo se camina cuando le dices qué hacer Date cuenta amiga mía, lo grande que puede ser Es parte de, todo lo que te hace ser tú Y no lo ves, lo cerca te hace perder bien Solo fíjate en tus ojos y dime qué ves en ti Si acaso yo lo digo y ya no confiarás en mí Te quiero ver, te quiero ver feliz Aunque cueste, tú mereces reír No estamos preparados para estar muy bien al fin Cielo, me lo preguntas, tu sonrisa está en mí No estamos preparados para estar muy bien al fin No estamos preparados para estar muy bien al fin No estamos preparados para estar muy bien al fin No estamos preparados para estar muy bien al fin Gracias por ver el video.